Por primera vez en varias legislaturas, la zona media de San Luis Potosí tendrá a tres diputadas y diputados integrantes del Congreso Potosino, dos de ellos dentro de la Junta de Coordinación Política, órgano de control de las decisiones de la 64ta legislatura del Congreso. Se trata de Leticia Vázquez, que pese a vincularse al Partido Verde, fue designada por el PT y se convirtió en su líder de bancada. Vamos a empezar a trabajar la agenda legislativa del Partido del Trabajo, el Partido Verde, vamos a empezar a los diálogos, los consensos para sacar los temas más relevantes que ahorita se encuentran en espera. Además de la alcaldesa de Ciudad del Maíz y doctora Mireia Vanzini, quien es otra profesionista con gran experiencia que llega al Congreso. En lo cual tenemos que representar al pueblo potosino, yo digo con mi corazón en Ciudad del Maíz, pero realmente soy potosina y vamos a representar al pueblo, que esa es parte también de la legislación, la representación también de la población. Por su parte, Roberto García fue el diputado más votado en las elecciones pasadas y se convirtió en el líder de la bancada de Morena en el Congreso. Él es originario del municipio de Santa Catarina y es diputado del distrito con cabecera en Cárdenas. Vamos a trabajar y es un logro para nuestra zona media y vamos a seguir trabajando y qué bueno que estamos fortalecidos de llevar el sentir del pueblo. Los tres coincidieron en señalar que su trabajo buscará tener mayor impacto en las necesidades de esta región. Con imágenes de Gustavo Villegas para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.